En una familia siempre tenemos miembros e integrantes que dejan huella, que dejan un legado. Y si hablamos de la familia Toyota, este es uno de esos miembros que va a dejar trascendencia. Hablamos del Toyota Corolla. Soy Johan Mora y te invito a que conozcamos juntos la primera generación del Corolla híbrido. El día de hoy nuestros amigos de Puro Motor van a tener chance de probar este, el nuevo Corolla híbrido. Es la primera generación de este automóvil en nuestro país. Una de las características principales de este automóvil es que no hay que conectarlo. El mismo crea su propia electricidad. Viene equipado con la nueva generación del Toyota Safety Sense, un conjunto de sistemas de seguridad que están hechos para prevenir al conductor sobre la posibilidad de un accidente. La trascendencia del Toyota Corolla es tal que mantiene en sus manos un récord de ventas histórico desde su creación, desde su aparición en el mercado de la industria automotriz. Y bueno, en su primera generación el Toyota Corolla híbrido espera mantener esa trascendencia. De hecho, ha calzado gran expectativa en nuestro mercado. Sus dimensiones son bastante generosas. Con 1.78 centímetros de ancho y 4.63 de largo, además de 1.45 de alto, el Toyota Corolla híbrido nos da unas dimensiones importantes para el segmento de los sedanes. Su cajuela es bastante generosa y además con estas dimensiones que les acabo de mencionar, su habitabilidad, su espacio interior, la verdad que también es considerable. La generación número 12 de esta familia o esta dinastía de Corolla probablemente ha tenido la mayor cantidad de cambios estéticos en los últimos años. Iniciamos por su frente, un frente mucho más deportivo con una parrilla apanalada de grandes dimensiones. Y además se ven también los rasgos de diseño apoyados por el túnel de viento que ya Toyota ha incorporado en estos modelos comerciales. Tiene una mejora de nodinámica y por ende también su aspecto va mucho más allá de la conducción urbana, sino también con un instinto de deportividad. El interior del Toyota Corolla en su versión híbrida, que es la que estamos conociendo el día de hoy, está mejorada sustancialmente con respecto a lo que conocíamos en sus predecesores. Tiene una combinación de materiales suaves al tacto y en su minoría materiales duros, algunas inserciones en el dash, pero que no le quitan esa insonoridad que estamos buscando en esta época en los edades principalmente. También su volante está forrado en cuero, además de su palanca de cambios y ni qué decir de los asientos también que incorpora los asientos de cuero en sus cinco plazas. Este nuevo Corolla híbrido tiene una tecnología que es desarrollada por Toyota, que se trata del Safety Sense. Es un radar, así nos lo explicaron en la agencia, un radar que tiene justamente en el emblema del vehículo enfrente. Este radar lo que hace es que localiza los objetos que no tienen movimiento cuando nosotros vamos hacia el frente y nos da una alarma de que hay una colisión o hay un peligro de colisión. Esto es una posibilidad que nos da como ayuda innovadora al piloto. Además del ya conocido también sensor que nos ayuda a mantener el carril. Eso sí, tenemos que tener una calle bien demarcada con los carriles para que inclusive cuando vamos a hacer, ahí él no está dando la señal y automáticamente me da una ayuda para que regrese al carril de manera segura. Este nuevo Corolla híbrido también incorpora una tecnología denominada Control Crucero Activo. Si pensábamos que el Control Crucero ya por sí solo era una ventaja para el conductor en viajes largos principalmente, este Control Crucero Activo la verdad que es una maravilla. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de setear la velocidad a la que queremos transitar, sin embargo, en la tecnología anterior cada vez que el vehículo que llevábamos enfrente bajaba su velocidad, nosotros teníamos que frenar y pues se perdía el setting que teníamos del Control Crucero. Ahora, con este Control Crucero Activo, el propio vehículo va a reducir la velocidad, pero él mismo va a retomar la velocidad a la que nosotros deseábamos transitar. Entonces de eso se trata este Control Crucero Activo que definitivamente a mí me tiene maravillado. En el interior también podemos encontrar este centro de entretenimiento con muy buenas dimensiones. Ya tenemos el ya acostumbrado emparejamiento por Bluetooth de nuestro smartphone, además la posibilidad de tener el tema de las aplicaciones del vehículo también, el mapa, el mirror link y bueno, pues obviamente también tenemos la posibilidad de tener el monitor del estado de nuestra batería. En este caso, como venimos compresionando la batería, pues logramos recargarla prácticamente en su totalidad y ya conocemos también un poco la tecnología híbrida que va a aprovechar en la mayoría del tiempo esa batería en el transitar. Otra cosa importante también que incorpora este Toyota Corolla es la carga inalámbrica de celulares, incorpora también calefacción para las dos plazas delanteras y da la posibilidad también, aquí lo podemos ver, de poder conducir el vehículo solo utilizando el motor eléctrico. Aquí lo podemos tener, el electric vehicle mode, que si lo ponemos acá, automáticamente el vehículo lo vamos a tener transitando solamente con energía eléctrica, que pues obviamente nos va a servir muchísimo en la economía, en el consumo de combustible, que ya de por sí era bastante reducida con respecto a los vehículos de combustión normal. Y aquí podemos ver que solamente se está utilizando la energía del motor eléctrico. Con un precio de $31,900 dólares, el nuevo Toyota Corolla híbrido es la versión más moderna e inteligente de toda la familia Toyota. Nuestra recomendación como siempre es que venga, lo conozca y por supuesto agende su prueba de manejo. Gracias. Gracias. Gracias.